Hey, hola que tal cracks, sean bienvenidos a este nuevo videín bastante chido amigos porque en esta ocasión les voy a estar compartiendo los mejores tips y secretos para ganar la mayoría de tus partidas en BR Clasificatoria Así que muy probablemente no vas a ganar todas las partidas que juegues pero lo que si te aseguro es que vas a sumar puntos chidos al final de cada partida con estos consejos que te estaré dando que te van a ayudar muchísimo sobre todo en esta temporada que es de las más campeadas y más ratoneadas ya que te dan muy poquitos puntos al final de cada partida a comparación de otras temporadas entonces pues nadie quiere perder puntos por lo mismo de que es muy difícil conseguirlos Así que estos consejos se van a ayudar muchísimo a sobrevivir hasta el final de la partida y salir de situaciones verdaderamente difíciles donde normalmente no durarías ni 10 segundos vivo pero no solamente eso ya que también vas a poder subir a rangos altos muchísimo más fácil y rápido y lo mejor de todo siendo Y eso es obviamente lo que todo el mundo quiere ¿Quieren saber qué quiero yo? que me acompañes hasta el final de este video y que comentes en qué rango vas en BR Clasificatoria me gustaría saberlo aquí abajo en los comentarios y cracks les quería decir algo muy importante este es el primer video del año y la verdad es que les quiero agradecer muchísimo por su apoyo les deseo mucho éxito en este año y por cierto ahora la nueva meta son 150 mil suscriptores ¿Creen que podamos llegar? todo depende de ustedes pero bueno dale like y suscríbete a este canal eso me ayudaría demasiado y ahora si empecemos con este video a trabajar cracks primero les voy a estar hablando de algo que actualmente es muy pero muy importante si lo que tú quieres es llegar a rangos altos en Clasificatoria y digo rangos altos porque la verdad es que heroico ya dejó de ser el rango más deseado por la comunidad de Free Fire la verdad así que les estaré diciendo algo que a mí me sirve y estoy más que seguro que a ti también para llegar hasta el final de la partida sin mucho esfuerzo la verdad así que de lo primero de lo cual les voy a estar hablando es se le prohíbe ser insano y es que cracks me he dado cuenta que hay muchas personas que simplemente se enfocan demasiado en pegar a la cabeza subir su porcentaje de tiro a la cabeza su cade y toda esa clase de cosas pero la verdad es que si lo que tú quieres es subir de rango es simplemente cuestión de jugar un poquito más competitivo a mí la verdad es que me agarraron un poquito las prisas porque estuve un poquito inactivo en el juego por estas fiestas decembrinas estar con mi familia y toda esa clase de cosas que se hacen en diciembre así que ahorita como el rango Grand Masterchef ya subió bastante pues ya ando un poquito apurado y la verdad es que ya ando en modo el revienta pechos 3000 y es que en serio cracks me he dado cuenta que hay muchas personas que no les gusta aventar granadas ni esa clase de cosas porque simplemente les gusta mantener un porcentaje de tiro a la cabeza bastante alto y mira que te lo digo yo que tenía el porcentaje como en 85 y ahorita ya bajó hasta 77 y sigue bajando pero también es más que nada porque me puse a alcanzar el Grand Masterchef como en dos días ahorita todavía me faltan como 700 puntos para alcanzarlo pero cracks es lo que yo les digo cuando te pones en modo serio subidor de puntos lo que menos te debería de importar es el porcentaje de tiro a la cabeza y lo único que te debería de importar es la victoria y reventar a los enemigos a como dé lugar ya sea utilizando granadas o simplemente pegarles la pechiza de su vida y es por eso que les pongo esta partida de fondo donde simplemente juego de manera bastante táctica y bueno una cosa más de la cual les voy a estar hablando es simplemente la forma correcta de utilizar los agitamentos solamente chequen esta forma táctica de utilizar la catapulta la verdad es que está rotísima para el que sepa utilizarla de la manera correcta solamente chequen esto y es que cracks en serio la catapulta es una de las cosas más mamadísimas que hay actualmente en el juego a la hora de subir puntos en clasificatoria porque las formas de utilizar la catapulta son simplemente infinitas ya sea utilizándola para espalder a los enemigos de esta manera o subiéndote a lugares tácticos para darle piso a los enemigos de manera bastante ratona pero lo que si es un hecho es que nadie puede negar que es una de las cosas más rotísimas actualmente inclusive te ayuda a llegar a zona segura muchísimo más fácil y en serio es algo de lo cual les tenía que hablar porque he visto muchas personas que se llegan a morir por la zona aún teniendo la catapulta ahí en la mochila guardada pero bueno este no es el único agitamento que está muy rotísimo en esta temporada de clasificatoria ahorita te estaré diciendo cuáles más pero dale like y suscríbete a este canal porque esta primera información que te acabo de dar no estuvo nada pero nada mal la mejor arma chiquita en el juego cracks la verdad es que no sé cómo se llaman estas armas que van en este espacio de aquí pero te aseguro que la mejor arma que puedes llevar de estas chiquitas pues es simplemente la mini lanza pepas la verdad es que esta cosa está rotísima y bueno aquí estarán viendo en este ejemplo de fondo que me salvó porque ya tengo a todo el equipo muerto soy en solo versus squad y chequen siempre tiene un daño demasiado elevado que no baja de 70 solamente chequen esos tiros y pues bueno la verdad es que si te sirve para dejar muy tocado a un enemigo nada más para que le des unos cuantos tiros y quizás este no es el mejor ejemplo de todos pero quiero que se den cuenta que es un arma muy pero muy fácil de utilizar que causa un daño muy considerable a los enemigos la verdad es que que no baja de 70 ya eso es demasiado sobre todo si te pones el personaje de álvaro o cuando el enemigo no lleva chaleco hasta alcanza un daño de 100 pero bueno cracks en serio aquí solamente chequen como salvé de esta partida de manera bastante épica ahí ya paré a todo mi equipo me salvé de un menos 60 pero pues bueno aquí estarán viendo este ejemplo de fondo que quiero que tomen en cuenta que este es un arma que siempre puedes utilizar en cualquier momento es un arma que tumba paredes de manera bastante fácil y te sirve muchísimo para no arriesgarte tanto solamente chequen eso ahí el enemigo se va a un tiro le lanza un pepazo y ya a mimir así de sencillo cracks simplemente utiliza la más seguido hay personas que se pasan toda la partida con esta cosa en la mochila y nunca la utilizan y eso es un grave error porque esta arma en efecto es el meta aprovechala el tiempo que se pueda porque considero que probablemente se la nerfeen porque está rotísima la verdad incluso puedo decir que esta es una de las armas más molestas actualmente en el juego y cuando un arma es muy molesta que muchas personas empiecen a quejar de ella es porque está rotísima y es que en serio me han matado muchísimo con esta arma pero lo peor de todo es que son muy poquitas personas las que saben aprovecharla de la manera correcta así que espero que ahora tú seas también uno de ellos pero bueno ahora te estaré hablando de un aditamento más que es uno de los más importantes actualmente en el juego pero si no te has suscrito para este punto del video pues tu momento ha llegado mi momento ha llegado el mejor aditamento para esta temporada cracks anteriormente yo les había dicho que el mejor aditamento es la fogata pero le hicieron un pequeño nerfeo y al menos de que tú utilices el personaje de K la verdad es que no te lo recomiendo pero en cambio si tú no utilizas mucho el personaje de K y utilizas más personajes más habilidades utiliza este la verdad es que es buenísimo porque aparte de que caes con unas monedas pues simplemente te dan un AK-47 que la verdad es que es bastante útil porque bueno aquí estarán viendo este ejemplo que les había enseñado hace rato de la jugada bastante épica pero bueno les voy a estar diciendo lo que pasó después porque la verdad es que fue algo bastante humillante ahí le tumbó las paredes y el men se había revivido con la inyección y yo no me di cuenta y bueno no solamente eso porque después me humilló y es que cracks actualmente las partidas son muy aguantadas pero no tanto porque la gente no se muera sino más que nada porque cada vez que alguien se muere lo paran rapidísimo aquí pues simplemente me pararon a mí y como yo soy muy vengativo pues simplemente caía aquí con este men que era el último de su equipo así que simplemente lo eliminamos de manera bastante fácil y vengativa y le hago emotes bonitos y es que en serio cracks en una temporada donde la gente se está reviviendo muy fácil porque actualmente es muy fácil parar compañeros existen muchas formas pues simple y sencillamente caer con AK-47 puede ser lo más molesto para los enemigos ya que después de que te den piso y tus compañeros se estén enfrentando con los enemigos que te mataron pues simplemente puedes llegar tú desde el cielo subir de alguna plataforma y apoyarlos con el AK-47 porque la verdad es que un AK-47 es un arma muy pero muy fuerte que es más que suficiente como para darle pelea a los enemigos solamente chequen esto aquí pues bueno simplemente le dimos piso a esta enemiga y pues bueno solamente chequen el loot con el que salí simplemente como 5 segundos después de haber caído y es que cracks aquí estarán viendo que es a lo que me refiero estamos en una zona muy chiquita y queda viva demasiada gente y esto es producto de que la gente se está reviviendo demasiado no digo que esté mal de hecho hace el juego bastante más competitivo y divertido pero bueno solamente chequen lo fácil que puede ser que te den piso pues así de la nada solamente chequen este men que iba fuerísima de zona la verdad es que no sé ni cómo aguantan tanto fuera de zona que de hecho ni siquiera salieron de zona nada más fueron a hacerme la maldad pero bueno aquí simplemente pues me lo looteo y cracks no simplemente funciona el AK-47 cuando tú la tienes aquí estarán viendo un ejemplo de fondo donde se nota lo molesto que puede ser caer con AK-47 y si si había caído con AK-47 y aquí les pongo este clip de hecho aquí le voy a hacer un pequeño recorte para que vean que el men la hizo bastante bien y es lo que les digo es un aditamento bastante molesto no nos dejaba avanzar aquí la verdad es que hasta se hizo una kill pero bueno yo me la robé ahí con esa carroña de OTA pero bueno aquí estarán viendo que pues bueno aquí me llevo a uno más y pues nada más porque teníamos ventaja de zona si no hubiera seguido molestando bastante pero bueno cracks en serio este aditamento está rotísimo la verdad espero que te hayan gustado y servido estos consejos haré una segunda parte así que puedes estar atento a este canal suscribiéndote activando esa campanita de notificaciones y dejando tu buen like aparte de eso me ayudaría demasiado y bueno cracks ahora sí sin nada más que decir hasta la próxima chau